Devuélveme la vida que te llevaste un día Devuélveme la risa la que tuve y no sabía Devuélveme mi alma en compañía de la calma Devuélveme la fuerza que se perdió entre toda mi ausencia ¡Bravo! Encantado de estar aquí en Aragua, compartiendo con mis amigos de sobremesa Y bueno, llegamos aquí temprano y hemos estado en gira con Entreventos Y buscando difundir nuestro trabajo Tienes un tema promocional en radio que se titula Solo piensa en la madre Solo piensa en la madre